Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Presidente, mire, la democracia creo que ha ingresado en un terreno peligroso. Es la agenda del conflicto la que comienza a imponerse. Y eso nos debe llamar la atención. Justamente en momentos donde tendríamos que estar reunidos oficialistas y opositores pensando cuál es la Argentina que viene, cómo salimos de esta pandemia, cómo en la Argentina se vuelve a invertir, cómo el que cerró la PyME tiene las facilidades para volver a abrir, cómo recuperamos esos 4 millones de puestos de trabajo, cómo hacemos para que los jubilados no cobren menos de lo que tendrían que cobrar. Presidente, creo que uno de los más notorios puntos que tiene esta agenda del conflicto es la inseguridad legal que se está dando en la Argentina con las usurpaciones de tierras, de viviendas, de monasterios, de iglesias. Y la verdad que a nadie se le puede ocurrir que hoy delincuentes disfrazados de mapuches o patotas en el Gran Buenos Aires o como ayer nos decía nuestro diputado Alfredo Esquiabón en Misiones toman tierras, se podía estar discutiendo la propiedad privada que lo garantiza el artículo 17 de nuestra Constitución. Desde 1853 los argentinos, después de muchas diferencias, encontramos un camino en común que es esa Constitución, la que nos da libertad, la que nos da derechos, la que nos da obligaciones, una Constitución moderna para un país que llamaba a una inmigración. Y cuando yo veo lo que pasa y como algunos intentan justificarse, pienso como en mi caso y en el caso de la mayoría de los que estamos acá, que descendemos de inmigrantes. Que llegaron a la Argentina muchos en barco después de muchos días con algún baúl con pocas pertenencias y sin nada en los bolsillos. Y esas personas eran las que un terreno donde fuera lo compraban en cuotas, el mango lo raba en el ladrillo y construían su casa. Y la verdad que de esa Argentina a la que yo estoy absolutamente orgulloso, de la cual creo que desciendo, de la cual creo que se igualaba por una educación de calidad en la educación pública. Y esa es la Argentina que quiero recuperar. Pero no se recupera si los funcionarios del gobierno o quienes pertenecen a sus agrupaciones son los que están en el medio de estas tomas. No se recupera si una funcionaria va y duerme en un campo tomado. No se recupera que al otro día vuelva a estar en funciones como si nada hubiera pasado. No se recupera esperando 5 meses para volver a recuperar tierras de privados. No se recupera cuando un Ministro de Seguridad le echa la culpa a un Secretario de Estado que está detrás de las tomas y no pasa nada. Mire, Presidente, yo igual que la mayoría de los que estamos sentados acá, diría todos, pertenecemos a una oposición constructiva. Desde el primer día dijimos que íbamos a acompañar, que entendíamos que esta pandemia no la había creado ni la oposición ni el oficialismo, que entendíamos que era un desafío porque el mundo no conocía de dónde íbamos. Pero recién lo decía un compañero, todos los viernes nos decían con firmina que íbamos por el buen camino. Ahora nos enteramos que tomamos el mal camino, que los desafíos que se tomaron nos están dando que tenemos una gran cantidad de muertos por millón de habitantes y eso no nos alegra, que tenemos una cantidad de contagiados por arriba de la cantidad que íbamos a promediar y eso no nos alegra. Pero mucho menos nos alegra que no se hayan hecho todos los testeos que hubo que hacer, mucho menos nos alegra que nos hayan contestado del mundo las barbaridades que decíamos cada uno los viernes. Mire, Presidente, quiero que en la Argentina vuelva a reinar el Estado de Derecho y sólo hacerle un pedido a este Gobierno, que dejen de usurparnos el futuro. Muchas gracias. Gracias, diputado.